L-U-L-I, Luli Pampín ¿Están listos? ¡Vamos todos en fila! ¡Repitan con nosotros! ¡Quiénes somos! Somos los más divertidos Somos los más coloridos ¡Bien! ¡Con las palmas! Somos los más divertidos Somos los más coloridos ¡Vamos! ¡Con los brazos! Somos los más divertidos Somos los más coloridos Somos los más divertidos ¡Ahora con las piernas! Somos los más divertidos Somos los más coloridos Somos los más divertidos Somos los más coloridos ¡Woo! ¡El culete! Somos los más divertidos Somos los más coloridos Somos los más coloridos Somos los más divertidos Somos los más coloridos ¡Dale! ¡Con los pies! Somos los más coloridos ¡Dale! ¡Somos los más coloridos! Somos los más diventidos Somos los más coloridos ¡Fuerte con todo! Somos los más diventidos Somos los más coloridos Somos los más diventidos Somos los más coloridos Somos los más divertidos Somos los más divertidos ¿Te gustaría que leamos juntos? Cuando abras Mis Aventuras estaré justo a tu lado Sumérgete en Lulipampín y el poder de la imaginación Y Lulipampín y la cometa perdida Disponible en todas las librerías de España ¿Te gustó este video? Dale al like Y si querés ver más, suscríbete Podés encontrar mi música también en todas las plataformas digitales Te espero en mis redes sociales y en la página web lulipampín.com ¡Vamos a compartir juntos!